A fin de beneficiar a un mayor número de personas, el diputado local Francisco Cienfuegos anunció que el programa Mujeres Productivas al 100 se extenderá a 500 beneficiarias, mismas que podrán acceder a un microcrédito de hasta $40,000 para emprender su propio negocio. De esta manera nosotros les damos la oportunidad de acceder a un microcrédito de entre $1,000 y $4,000 en una primera etapa, pero que puede aumentarse hasta $40,000. Las personas que vayan cumpliendo, que vayan desarrollándolo, pueden ir accediendo a elevar su capacidad crediticia. Los primeros 13 pagos los hace la persona que adquiere el crédito por semana y los pagos 14, 15 y 16 los realizo yo si ellos lo hicieron de una manera puntual. Para la red.com, Beatriz Mezquitik.